Muy buenas tardes a todas, a todos, a todos. Bienvenidos nuevamente a una, bueno, esta ya es la penúltima de nuestras charlas del ciclo de charlas con la doctora Itzel Rodríguez, quien de manera increíble ha compartido con nosotros sobre el tema del muralismo. Este ciclo de charlas está inserto en el marco del centenario del muralismo en México y por supuesto que para la Universidad Nacional Autónoma de México es importantísimo y es un tema que no podíamos dejar de lado. Para nosotros ha sido un honor compartir con la doctora Itzel porque ella es una gran especialista en este tema y me voy a permitir presentarla. La doctora Itzel Rodríguez Mortellaro es licenciada en Historia del Arte, maestra y doctora en Historia del Arte por la UNAM y se dedica a la investigación, divulgación y docencia del arte moderno e historia cultural de la primera mitad del siglo XX en México. Su área de especialización es el muralismo mexicano, en particular la obra de José Clemente Orozco y de Diego Rivera. La doctora Itzel imparte clases en el Colegio de Historia y en el posgrado de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El día de hoy, como les compartía, es nuestra penúltima charla y la doctora Itzel nos va a platicar sobre el muralismo y las nuevas imágenes para un México revolucionario. Muchísimas gracias doctora y bienvenida. Muchas gracias Liz, muchas gracias nuevamente por la invitación a Comunidad Cultural UNAM. Me siento muy contenta de seguir dialogando aquí con ustedes, con todas las personas que se suman a estas charlas. Que de lo que se tratan es de ver diferentes momentos del muralismo mexicano y al inicio de los veintes, cuando empiezan los nuevos gobiernos postrevolucionarios, el deseo es de la reconstrucción, de la reconstrucción nacional. Estas imágenes que vamos a ver, que son imágenes pintadas en murales, en espacios públicos, proponen precisamente la utopía de esta nueva sociedad que se quiere construir. Son imágenes que tienen que ver con el pensamiento político de los artistas, pero también con el discurso oficial, que nosotros podemos estar revisando en diferentes fuentes históricas. Vamos a empezar a ver las imágenes y sobre estas imágenes, pues comentando diferentes puntos. Voy a compartir pantalla. Ok, bueno. Permítanme. Aquí. Voy a reducir esto, no sé si lo están viendo. Ok. Bueno, primero que nada. La Revolución Mexicana puso, dio protagonismo a toda una serie de grupos sociales que antes habían estado pues de algún modo pues de algún modo invisibilizados. La fotografía, para empezar, como estas que les traigo aquí, mostró como las movilizaciones de grupos indígenas, de campesinos, de esta población del norte más asociada con la vida de los rancheros o estos medianos agricultores o incluso que llevan ganado de un lado a otro. todas estas personas que no habían tenido una imagen dentro de la narrativa nacional comienzan a llenar el escenario, a llenar el escenario de la historia. Esto resulta, bueno, pues una... algo que no puede dejarse pasar, algo que no puede digamos volverse invisible para todos estos caudillos y todos estos líderes revolucionarios que de inmediato pues empiezan a incluir en sus discursos, en sus proclamas, en sus manifiestos, en sus... en sus maneras de aproximarse y de resentirse de representantes de diferentes grupos, empiezan a incluir a todos estos grupos que están en este momento movilizándose a lo largo de la república. Eso va a tener una repercusión muy importante en el muralismo que se desarrolla durante las décadas de los 20s, 30s, 40s, 50s, 60s. Se va a pasar a formar parte las nuevas imágenes que se... que tienen su raíz en los movimientos sociales de la revolución mexicana. Estas nuevas imágenes van a pasar a formar parte de lo que se conoce como el nacionalismo mexicano, el imaginario del nacionalismo mexicano. Ahora, estas imágenes que vamos a ver, estas nuevas imágenes que hablan de una nueva realidad, que hablan de una realidad que ha cambiado en relación al antiguo régimen porfirista, tienen que ver con la realidad de lo que pasó en la revolución mexicana, es decir, de estas personas que se movilizaron y participaron en la lucha armada, pero también tiene que ver con una imaginación de un país posible, es decir, estamos ubicados entre la realidad social de lo histórico de lo que pasó, de quienes participaron en la lucha y quienes son los nuevos actores, digamos, de la realidad nacional y por el otro lado estamos ubicados en un espacio de invención creativa, en un espacio donde lo imaginario tiene que ver con la realidad, pero tiene que ver también con una aspiración, con una aspiración de cómo se quiere llegar a ser México ahora que ha terminado la lucha revolucionaria. Entonces, creo que para empezar a hablar de esta idea de imaginario y de nuevas imágenes y de un, digamos, un nuevo escenario hacia el futuro, es fundamental centrarnos en uno de los principales productores de imágenes del periodo postrevolucionario que fue Diego Rivera. Diego Rivera fue uno de los, digamos, más prolíficos artistas que aportaron imágenes, nuevas imágenes configuradas a partir de modelos de la tradición artística, es decir, Diego Rivera como un artista que se había educado en la academia, como un artista que había estado, ya llevaba pues varios años de estudiar en Europa, conoce muy bien la manera de generar un lenguaje, de generar símbolos, de generar alegorías que tengan que ver con una transmisión de un mensaje. Es un excelente comunicador Diego Rivera porque conoce el lenguaje del arte, porque ha estudiado en la tradición artística. Entonces, esta que vemos aquí, que es un mural que está en la Secretaría de Educación Pública que lo pintó hacia 1928, está conformado por alegorías. Esta es una alegoría de la revolución y se llama, se le conoce como la Trinidad Revolucionaria, está conformada por el soldado, el obrero y el campesino, ¿sí? Es una manera de hablar de esta conjunción social producto de la revolución y que tiene que ver con la reivindicación de lo social desde el campo, desde el ámbito laboral y desde, digamos, la nueva noción de Estado Nacional. Esta, por ejemplo, que está de este lado izquierdo, es otra alegoría. Una alegoría, recordemos, que es una imagen que nos presenta una idea, ¿sí? A veces son abstracciones que para ser transmitidas, pues necesitan convertirse en imagen, ¿sí? Y esta, así como esta es la Trinidad Revolucionaria que representa el signo social de la revolución, así tenemos también una Trinidad Contrarrevolucionaria que está aquí, que está conformada por un cura, por un capataz del campo y aquí por un hacendado que está como aferrado a un, o un capitalista podría ser también, que está aferrado a una bolsa de dinero. Entonces, son dos alegorías que tienen sus propios personajes, pero que al final lo que nos presentan es una idea, ¿no? El revolucionario y el Contrarrevolucionario. Asimismo, tenemos una tercera alegoría, que es esta, que es una mujer indígena, que está aquí sentada sobre la tierra. Tiene detrás, digamos, todo un paisaje que habla de la productividad en el campo especialmente y que es una alegoría, digamos, de la tierra, ¿sí? Fíjense qué interesante cómo estas imágenes que son creadas en 1928 se basan sobre una figura de lenguaje artístico ya muy conocido desde siglos y siglos atrás, que es el de la alegoría, pero sin embargo involucra personajes que tienen que ver directamente con la lucha revolucionaria, como son estos personajes que tenemos del lado derecho, como son estos personajes que son su contrario que tenemos del lado izquierdo, y como es hacia el centro esta figura de una mujer indígena que se va a convertir en el periodo del nacionalismo revolucionario en una alegoría no nada más de la tierra, sino también de la raza, también del origen y también del, digamos, del progreso nacional, ¿no? Entonces, las nuevas imágenes que se crean en el periodo de los años 20, es a través de las pinturas murales que se encuentran en el arte público, están conformadas a través de la tradición artística, pero de la nueva, digamos, del nuevo escenario histórico. Aquí vemos, bueno, también esta imagen que va a ser muy común en los murales de Diego Rivera, de un campesino arando la tierra en un tractor para mostrar una noción de modernidad, la vamos a encontrar tanto en la Secretaría de Educación Pública como multiplicada después en los murales de Diego Rivera en la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo y después la vamos a ver también multiplicándose en publicaciones, en libros de texto más adelante y eso nos lleva a nosotros a, digamos, a consumir esas imágenes y pensar que, gracias a la Revolución Mexicana que puso por delante, digamos, la idea de la reivindicación social y la idea de la modernidad y el progreso, fue que los campesinos pudieron hacerse de tractores y arar la tierra, pero en realidad, si nosotros nos situamos en el año de 1928, pues se trata de una aspiración de Diego Rivera. La mayoría de los campesinos en el campo mexicano no usaban tractores para arar la tierra, no había todo este, digamos, paisaje de modernidad como el que vemos aquí con aviones, con presas, con hidroeléctricas, eso no era algo que existiera como comúnmente en el paisaje mexicano, es una aspiración, ¿sí? Y sin embargo, nosotros lo vemos como un mensaje, ¿no? La revolución va a traer desarrollo, va a traer progreso, va a traer un nuevo espacio para los grupos sociales que antes habían sido marginados y va a darle su merecido como con este rayo que les cae encima a todos estos que afectaron a la población más, digamos, en términos de Diego Rivera, proletario. Entonces, vamos a estar viendo entonces como nuevas imágenes pues varias de las que les voy a traer aquí, ahora sí que por cuestiones de tiempo vamos a analizar unas cuantas nada más, pero vale la pena apuntar desde el principio que es cuando se crea la imagen de Emiliano Zapata como un revolucionario digamos, casi se convierte en un ícono, ¿no? Casi pues un mártir porque después lo asesinan, se le representa así con su traje blanco, con su caballo blanco, simbolizando como un estado de pureza revolucionaria, casi un santo digamos revolucionario, es en esta época también cuando se instituye otra de nuestras imágenes más arraigadas en nuestro imaginario colectivo que es el de la maestra rural y otros de las imágenes que aquí también vamos a tratar en estos minutos que tenemos es el de el obrero y el campesino y sobre todo de esta noción de solidaridad obrero-campesino como digamos un fundamento de la base proletaria en apoyo al Estado Nacional. Entonces, son imágenes que nosotros podemos ver en espacios públicos que están pintadas en los murales que se fueron digamos, sí hubo una evolución a lo largo de las décadas pero que nosotros podemos reconocer inmediatamente porque forman parte del discurso pictórico por un lado y por el otro lado es el discurso político de la época. Aquí hay otras de estas imágenes en unos minutos vamos a analizarlas como con más detenimiento pero para que vayan digamos familiarizándose con estas estas imágenes está aquí nuevamente Emiliano Zapata está todo este este tema que es pues muy importante y muy relevante para nuestro nacionalismo que es la forma en que se representa a las personas que viven en comunidades indígenas y está otra vez la idea de un proletariado industrial y agrario aquí está un campesino y aquí está un obrero que tienen este espíritu combativo y que gracias a ellos gracias a estos grupos sociales es que se llevó a cabo la revolución y se hizo un este y digamos y la constitución de 1917 tiene sobre todo un sentido social de reivindicación y de justicia bueno aquí están algunos de los ejemplos de lo que les decía hace unos momentos ¿no? como estos murales que son en este caso todos son de Diego Rivera se reprodujeron en las portadas de las publicaciones que hacía la Secretaría de Educación Pública estas son portadas de la revista del maestro rural y como ven aquí volvemos a encontrar a la maestra rural a Emiliano Zapata y a la fraternidad entre obreros y campesinos entonces de esta manera si nosotros estamos viendo pues una imagen en repetidas ocasiones se va digamos integrando a nuestro imaginario de la época ¿no? y cuando nosotros pensamos en Revolución Mexicana cuando pensamos en el México postrevolucionario incluso cuando nosotros pensamos en el México contemporáneo estas imágenes siempre reaccionan ¿sí? reaccionan frente a nuestra manera de pensar a la sociedad y nuestras actitudes incluso pueden estar pues inducidas por este tipo de imágenes claro no están todas las imágenes pintadas en una sola dirección por eso siempre me gusta sacar a poner en las presentaciones las imágenes de José Clemente Orozco esta es una trinidad revolucionaria recuerden que la trinidad revolucionaria bueno la más común la más que más se repite tiene que ver con la reunión del obrero el campesino y el soldado José Clemente Orozco tiende a ser pintura muy crítica ¿sí? Rivera tenía una manera de pensar y tenía una cierta utopía social Orozco más bien tiene una visión muy escéptica de lo social sí sí también cree en que el arte público tiene que tener un sentido didáctico pedagógico pero no hay un triunfalismo en la pintura de Orozco y la trinidad revolucionaria que presenta Orozco tiene que ver por ejemplo con un campesino que tiene pues un aspecto más bien desesperado inquietante para nosotros porque no es un campesino triunfalista que lleva cargando un arma que trae sus cananas que trae sus instrumentos de tierra ¿no? al contrario es un campesino que está de rodillas de algún modo derrotado y con unas manos que expresan desesperación por otro lado tenemos un obrero que no tiene manos y eso expresa pues esta también impotencia productiva de los obreros y este sentido crítico que tiene Orozco con la clase obrera y en medio tenemos al soldado un soldado que lleva la cara cubierta y que por lo tanto habla de una ceguera quizás ideológica o de una ceguera frente a un liderazgo revolucionario entonces estas alegorías no son no van solamente expresando un solo mensaje sino que tienden a incluir pues una complejidad ¿sí? una complejidad conceptual nosotros tenemos más en el imaginario fijas las imágenes de Diego Rivera porque son menos dramáticas más fáciles de digerir y más comprensibles Orozco tiende a ser muy ambivalente más difícil más complejo digamos de que entendamos qué quiere decir y por eso las alegorías de Diego Rivera son las que más vemos nosotros representadas en libros de texto en publicaciones en postales y que circulan más porque resultan más diría yo agradables y tranquilizadoras ¿no? aquí tenemos una vamos a empezar con nuestras digamos imágenes de tipos sociales empezaremos con la maestra rural la maestra rural está en el discurso sobre todo desde la Secretaría de Educación Pública del ministro José Vasconcelos la maestra rural se propone como una mujer esto es bien importante porque es una nueva un nuevo papel que se le asigna a las mujeres desde el discurso público las mujeres habían sido siempre habían tenido pues siempre durante el siglo XIX y buena parte del XX sus labores delimitadas dentro de la vida doméstica o dentro de ciertos espacios que no son necesariamente públicos ni políticos el que Diego Rivera pusiera a la maestra rural dentro de una escena que tiene que ver con un argumento político es decir aquí hay un revolucionario aquí hay un campesino arando la tierra es un argumento digamos de desarrollo y de reconstrucción nacional y la maestra rural tiene un papel fundamental las mujeres no tenían ese papel en el en el México pues de esos años apenas estaban digamos sí incorporándose a la vida pública profesional pero no era la norma no entonces estas mujeres que tienen una nueva actividad dentro del espacio social comienzan a ser también validadas desde la imagen digamos pero son mujeres siempre que están solas sí son mujeres que renuncian de algún modo a esta imagen de presentarlas casadas con hijos en familia son mujeres que se van a las zonas rurales incluso unas muy apartadas y que se convierten en como decía José Vasconcelos en apóstoles del nuevo evangelio revolucionario su papel es fundamental y es el de la educación educar como vemos aquí a los obreros a los que se dedican al trabajo obrero a los campesinos a todos los reconocemos por sus la manera en que son representados y a otras mujeres las maestras rurales tenían una función de dar instrucción pero también de dar digamos civilización de mostrar cuál era el camino de la civilización de nuevas técnicas para la vida doméstica para la educación de los hijos o sea en la mujer se concentran en la maestra rural sobre todo se concentra toda una aspiración de transformación social a través de la educación que ese es uno de los ideales de liberalismo que asumen los estados revolucionarios y Diego Rivera que también era un liberal en su pensamiento político que era además comunista él entra al partido comunista en 1924 y que además pinta para la secretaría de educación pública pues asume totalmente a este personaje como uno de los principales personajes que expresan a la revolución en tanto transformadora a través de la educación y de una reforma de la sociedad de los niños de los ancianos de los obreros de los campesinos y del núcleo familiar se trata de hacer una transformación integral de la sociedad con los nuevos valores revolucionarios y esta imagen pues también se va se va a integrar al imaginario del México nacionalista una y otra y otra y otra y otra vez si la vamos a ver en murales y de ahí va a pasar a reproducciones que se publican en las revistas oficiales pero también se mandan al extranjero y que se proponen como imagen del nuevo México vean que interesante como Diego Rivera en la imagen anterior puso detrás de la maestra al revolucionario y al al arado de la tierra es decir el trabajo sobre la tierra una obra arquitectónica en construcción eso simboliza lo mismo que la maestra es un emisario de reconstrucción que la maestra es un emisario de civilización que la maestra es un emisario de una transformación social y aquí están los niños cada una y las niñas y las mujeres porque las mujeres eran pues dentro de la población pues el grupo más marginado de la educación las mujeres entonces las mismas mujeres en los lugares rurales en los espacios rurales están atendiendo a la maestra rural aquí hay unos jóvenes vestidos más como trabajadores del campo y otros más como trabajadores industriales y aquí está usando Diego Rivera toda esta gestualidad de la tradición artística occidental para hablar de su función educadora es muy interesante como Diego Rivera confecciona a la maestra rural y la va a empezar a identificar con otros personajes por eso les traigo aquí la imagen de Quetzalcóatl estos murales este el de la maestra rural y el de Quetzalcóatl en el mural de historia de México del Palacio Nacional se pintaron casi al mismo tiempo un año una primero esta y al año siguiente esta Quetzalcóatl que es un personaje de la mitología indígena mesoamericana revive en los años 20 adoptando una digamos un nuevo papel para para mostrarse en los murales como un un personaje civilizador como un personaje educador como un personaje que tiene que ver con el mundo indígena pero que realmente tiene que ver con esta digamos pues élite revolucionaria de intelectuales de artistas que se vuelcan a la transformación de la sociedad del reformismo de la sociedad a través pues de su labor cultural de su labor artística y sobre todo de la reeducación del pueblo ¿no? entonces hay identidades que vamos a encontrar entre ciertos personajes en este caso muy claro es el de la maestra rural y el de Quetzalcóatl ¿no? así lo pinta Diego Rivera y así lo pintan otros más adelante como un civilizador que aparece justo en un momento en que México necesita figuras simbólicas de una nueva etapa de una reconstrucción nacional aquí tenemos otra maestra rural vean que interesante es una maestra que además son maestras que vienen de las ciudades claramente no pertenecen al medio rural son maestras que tienen incluso esta maestra tiene el pelo corto ¿no? que en los años 20 se usaban el pelo corto solamente las mujeres modernas de las ciudades las famosas flappers ¿no? entonces esta maestra llega a entregar libros no cualquier libro este es un libro rojo el libro rojo se identifica con las enseñanzas del comunismo y está entregándolo pues a diferentes personas de la diversidad social ¿no? están llevando esta digamos educación ideológica doctrinaria para que para que aquí otra vez vemos a esta trinidad revolucionaria el campesino el obrero y el soldado pues aprendan de sus derechos sociopolíticos y puedan digamos participar de la transformación de México en un sentido comunista ¿sí? hay una ideología comunista detrás de Diego Rivera traigo aquí otra imagen de maestra rural pero ahora corresponde a un mural de Ramón Álvada Guadarrama en las escuelas por supuesto pues ahí es donde más vamos a encontrar imágenes de maestras y algunos maestros ¿no? pero vean cómo se repite otra vez el mismo esquema aquí está una señora trayendo un niño a la escuela aquí están unos niños pequeños aquí hay unos niños que traen su overall de mezclilla que es el digamos la ropa con la que se identifican a los trabajadores más dedicados a lo industrial o a otro tipo de actividades no rurales pero también vemos niños campesinos o que están en un medio rural es muy interesante que aquí siempre se trata de equilibrar ¿no? están los trabajadores del campo los trabajadores de la ciudad aunque estemos en un paisaje campirano ¿no? es un poco paradójico que encontremos en un paisaje del campo pues tantos obreros o niños obreros ¿no? bueno eso es por supuesto parte de la escenificación del nuevo entorno revolucionario la idea de que hay una solidaridad entre las clases proletarias y la idea de que hay una misma proporción de clases proletarias en el México de los 20 y de los 30 no había la misma cantidad de obreros que de campesinos para nada sobrepasaba el número de campesinos o de poblaciones rurales de personas trabajadoras del campo pero en la exposición visual de lo que era el México revolucionario se pone la misma proporción a los obreros y a los campesinos como fuerzas de cambio social aquí tenemos otra de Máximo Pacheco vean como todas estas imágenes que involucran la educación y sobre todo en el campo hablan de trabajo hablan de productividad hablan de esta solidaridad entre las clases proletarias hablan de fructificación y de progreso y todo el tiempo vemos símbolos que tienen que ver con por ejemplo esta planta que va a crecer con el progreso con la evolución con el futuro de lo que va a ser México una vez que comience la reconstrucción y se vaya a sanear digamos la economía y que los campesinos y los obreros consigan sus derechos a través de la constitución todo esto involucra un discurso bastante complejo en términos de imágenes políticas y de imágenes sociales hablan todo el tiempo de la colectividad no son retratos específicos de nadie sino que son visiones generales de una idea de futuro para México también tenemos casos particulares por ejemplo este de la muralista Aurora Reyes que se pintó en el centro escolar revolución y que corresponde a la década de los 30 como ustedes saben se instituye la educación socialista en 1934 a través del plan seccional la pues sobre todo la apoya el gobierno de Lázaro Cárdenas y se dan muchos atentados en contra de maestros y maestras en zonas rurales sobre todo en las zonas de Colima Nayarit Jalisco que es la zona Tristera donde antes hubo una guerra en contra del Estado Mexicano estos ataques o esta violencia en contra de los maestros pues se da sobre todo por la jerarquía católica por terratenientes que los ven como una amenaza porque los maestros llevaban pues una tenían una consigna de educación socialista entonces pues transmitían una serie de principios que afectaban las pues la doctrina religiosa por un lado y por el otro lado pues pedían una justicia social entonces esto también quedó consignado en los murales por ejemplo en este vean como aquí se ven unos niños pues observando lo que le suceda a su maestra y eso nos habla también de la actitud pues valerosa pues un poco de sacrificio de las maestras y como pues su martirio tiene que ver con instituir una nueva religión que es la religión del del estado nacional y del nacionalismo revolucionario ¿no? es una especie de martirio laico y la religión ya no es la católica sino el nacionalismo otra de las maestras pintadas en las escuelas en la ciudad de México este es de Pablo Higgins y otra vez se repiten los mismos elementos que ya hemos visto son nuevas imágenes que de tantas veces que las vamos a ir viendo a lo largo de las décadas ya para nosotros se convierten en estereotipos casi ¿no? o sea ya nosotros nos llega el mensaje pero de inmediato sin embargo en su momento ni era tan común tener maestras ni era tan común que en un mismo salón de clases se juntaran diferentes pues digamos alumnos y alumnas vean aquí hay niñas incluso siempre hay mujeres entre los alumnos ¿no? no era algo algo tan común y que el el proletariado en este caso pues obrero urbano se educara la mayor parte de la población en México eran alfabeta entonces esto se muestra más como una aspiración que como una realidad de lo que estaba sucediendo ahora el campesino es otro de los personajes pues fundamentales de la retórica visual del muralismo aquí les traje algunos ejemplos que son ejemplos de pintura de caballete y que se pintaron en 1913 y hasta 1920 para que veamos como no es que se inventen estos tipos sociales en el muralismo ya existían pero se les da digamos unas nuevas características aquí si se fijan pues refiere en el cuadro de Saturnino eran más a lo espiritual porque habla del día de muertos o se les muestra más como en una actitud un poco campirana bucólica así como de personajes del campo sin pedir sus derechos sin conciencia de sus derechos sociopolíticos como después se va a pintar ya en el muralismo aquí vemos pues el contraste que es la pintura de la vida Faro Siqueiros en donde todas las referencias al campesino tienen que ver aquí está la hoz ¿se fijan? que refiere y las estrellas rojas que refieren al comunismo todo refiere al campesino ya no como un habitante del campo un poco así como un país como parte del paisaje sino al campesino como actor social como actor político y como parte de una clase que es la del proletariado también los campesinos van a formar una otra nueva imagen del México revolucionario que es la imagen de las masas este término de las masas es un término que se acuña en esos años y que habla pues de todos estos contingentes sociales que se agrupan y que forman pues un un este un conjunto que que se asocia a las figuras del gobierno que tiene digamos el sentido de su de su actividad colectiva tiene que ver con la transformación social entonces son las masas pero también son campesinos y siempre acompañados de un digamos aliado de de la clase obrera aquí hay más imágenes para que vean como de los murales pasan al la gráfica de la gráfica pasan a la pintura de caballete y es digamos todo un sistema visual que nos está confirmando todo el tiempo todo el tiempo pues el papel productivo del campesinado aquí está otra vez un maestro rural con sus tractores con sus arados ¿sí? siempre es una visión progresista de la gente que vive en el campo aquí está otra vez la idea de las masas y siempre las masas campesinas siempre con una conciencia política las banderas rojas nos hablan de que aquí hay conciencia política y que tienen un sentido ideológico aquí tenemos a Emiliano Zapata y a Felipe Carrillo Puerto nuevamente lo mismo el color rojo refiere al comunismo la alianza obrero este obrero campesino soldado ¿quiénes son los beneficiarios de esta alianza? pues el pueblo de México otra nueva imagen de la revolución el pueblo de México el pueblo siempre va a tener estas características ¿no? que están asociados a estas clases proletarias trabajadoras en el campo en la ciudad les traigo murales de Siqueiros que ya son corresponden pues a la década de los años 60's y vean cómo es el mismo estereotipo de los personajes son campesinos armados ¿por qué? porque los campesinos armados reclaman sus derechos no son campesinos en el campo ahí digamos como personajes pues dentro de un paisaje son tienen una labor revolucionaria y por eso van armados y por eso están asociados pues a los líderes y caudillos y a los obreros ¿no? sobre todo ahora el obrero es otro de estos personajes interesantes porque también fue construyéndose su imagen en este momento este es uno de los primeros obreros que se pintan en la década de 1920 de principios de la década de los 20's en el antiguo colegio de San Ildefonso es de David Alfaro Siqueiros es un mural que quedó incompleto y fíjense cómo tienen el torso desnudo o la imagen del obrero porque México no es un país de obreros en ese momento México es un país sobre todo de campesinos y la clase obrera pues está creciendo llega digamos a un una expresión más extendida en el cardenismo pero aquí estamos en la época del gobierno de Álvaro Obregón todavía no hay como una imagen fija de lo que es un obrero sin embargo poco a poco se van a ir configurando esta figura que trae su digamos su overol este de mezclilla que usa para proteger como protección también se les muestra en la caricatura de Orozco que es estos murales como alguien como un grupo que todavía no tiene pues una conciencia sociológica o sea Orozco es como saben muy crítico entonces los muestra un poco como con luchas internas pero en los murales de Diego Rivera sobre todo ya vean la fecha 1928 ya se les muestra como muy claramente como fuerza revolucionaria es el obrero que trae camisa roja porque es comunista es el obrero que lleva armas porque defiende los principios de la revolución proletaria es el obrero que lleva banderas rojas y es el obrero asociado a los intelectuales ¿no? o sea es una izquierda comunista pues que se siente abanderada de la clase obrera y eso es lo que nosotros vamos a ver en los murales estos sindicalistas estos personajes del partido comunista pues que se asocian todo el tiempo a las peticiones de la reivindicación de la clase obrera nuevamente Diego Rivera ¿no? aquí también es muy interesante como poco a poco en el tiempo vamos a ir viendo que los obreros se vuelven líderes frente a los campesinos los campesinos tuvieron un cierto liderazgo en los años 20 y después el liderazgo digamos de la clase obrera se pasa a los obreros eso tiene que ver con las políticas internas del partido comunista pero son nuevas imágenes que nos hablan de un México que todavía no tiene un desarrollo industrial pues de una nación moderna digamos pero que en las pinturas se les pinta como si sí la tuviera como si sí hubiera si sí fueran obreros todos integrados al partido comunista como si todos tuvieran una labor digamos constructiva en términos doctrinarios pero también económicos es una clase que está apenas desarrollándose en los centros urbanos de México aquí está todavía otra vez Pablo Higgins ¿sí? y bueno siempre la nota discordante en este discurso de triunfalismo de las clases sociales es José Clemente Orozco por eso lo traigo para que no nos vayamos con la idea de que todo era mostrar el triunfo de la clase obrera el triunfo de la clase proletaria Orozco era el que siempre ponía digamos estas imágenes en donde son críticas muy evidentes al militarismo al sindicalismo que o a este fenómeno del sindicalismo que después fue el charrismo ¿no? de estos obreros vendidos al gobierno que no no luchan necesariamente por las reivindicaciones de su clase sino que están unidas a una política estatal que no siempre ayuda a su clase ¿no? y otra imagen crítica de las masas y del movimiento obrero ¿no? los murales de José Clemente Orozco en la biblioteca de Gavín Ortiz que se encuentra en Jiquilpan Michoacán vean que interesante como nosotros no tenemos en nuestro imaginario nacionalista estas imágenes de Orozco ¿por qué? porque no son favorables a la construcción de un estado nacional en donde hay una solidaridad de clases y en donde todo se enfoca al desarrollo de la nación aquí vemos en las imágenes de Orozco conflicto vemos pues estos seres que son puras que nada más vociferan y que no tienen conciencia si se fijan en las imágenes de Diego Rivera llevan libros están organizados hay una cierta armonía aquí para nada se rompe con todo eso y sin embargo también son nuevas imágenes porque representan lo que para Orozco era pues el movimiento obrero algo desarticulado algo irracional y pues no necesariamente positivo para el el estado nacional ahora el campesino vamos a ver rápidamente algunas de estas imágenes que el mayor iconógrafo o representante visual de las clases campesinas pues va a ser Diego Rivera desde el pasado prehispánico hasta el presente revolucionario otra vez el tractor el avión usando el fonógrafo máquina de coser los niños estudiando los campesinos armados para defender sus tierras todo esto es una utopía una utopía progresista que no necesariamente coincide con la realidad pero es lo que Diego Rivera además a los campesinos los asocia directamente con el pasado prehispánico con las comunidades indígenas o sea para Diego Rivera ser campesino es ser indígena y estar completamente arraigado con con un pasado ancestral les traje este ejemplo de cómo Diego Rivera usaba la escultura prehispánica para configurar sus tipos indígenas digamos y en ese sentido pues va a vincular pasado presente de una manera muy concreta muy visual para nosotros podemos entender perfectamente que esta estructura este tipo de estructura de este tipo de pues de personaje está pues integrado a la representación del campesino del cuadro de 1931 y de ese modo Diego Rivera junta la noción pasado presente indígena campesino y también con sus murales de historia que presenta lo prehispánico pues podemos comprender el presente de los años 20 en donde él muestra cómo está este grupo social que es indígena que trabaja la tierra pero que también crea artesanías pues son los mismos los del pasado y los del presente aquí está siempre arraigados a las formas tradicionales de vida al paisaje también por ejemplo y siempre con esta indumentaria muy reconocible que es pues pantalón y camisa de manta blanca con su faja roja su sombrero de paja y pues totalmente digamos vinculados a la noción de tradición también habla de sus bueno pues de la explotación de dentro de ciertos ámbitos más que tiene que ver con pues lo económico y sin embargo la solidaridad siempre de clase son proclamas que tienen que ver con una doctrina pero que se encuentran su visualidad así y finalmente para terminar este recorrido por las nuevas imágenes tenemos a los revolucionarios ¿no? los revolucionarios que serán pues mostrarán como estos pues contingentes que participaron en las luchas que vienen también de pues de la base social y que son siempre que tienen un sentido digamos de solidaridad con los suyos y también tienen un sentido como de una cierta compasión hacia los suyos ¿no? de trabajo también nuevamente les traigo a José Clemente Orozco para que vean cómo él mete la ambigüedad pero también habla en este por ejemplo en este mural de Veracruz de la reconstrucción son los revolucionarios que lucharon pero que también ayudan a construir un nuevo país o o que se enfrascaron en la violencia y la destrucción ¿no? que eso es lo que sucede en los murales estos que se encuentran en Jiquilpan en la biblioteca Gavino Ortiz entonces esta dicotomía digamos entre los revolucionarios constructivos reformistas que tienen muy claro como el destino de México que son los de Diego Rivera se oponen a estos revolucionarios más bien caóticos violentos y que pues no necesariamente tienen claro para dónde van que son los que presenta Orozco ¿no? entonces creo que esa es mi última imagen sí voy a dejar de compartir entonces bueno pues digamos que para hacer para cerrar esta charla creo que aquí lo interesante es que se piensa México como como un México nuevo en donde los roles sociales o los papeles sociales se van a redefinir y lo vamos a ver en los muros vamos a ver cuál es el papel del campesino cuál es el papel del obrero cuál es el papel del soldado cuál es el papel de las mujeres como maestras rurales y cuál es el papel de los revolucionarios dentro de la creación de una nueva sociedad ahora eso es pensar en forma digamos de algún modo como una aspiración de lo que se quiere porque la realidad no era necesariamente esa se construyen imágenes una utopía del México revolucionario lo que sería interesante o lo que han hecho muchos estudiosos en realidad es entender cómo estas imágenes de dónde vienen estas imágenes y cómo se han integrado a nuestro a nuestra manera de pensar el pasado y de incluso de entender a nuestro presente mexicano ¿no? eso es lo que hay que reflexionar con pensamiento crítico en mi opinión bueno yo hasta aquí llego estoy aquí ahora sí que a disposición de sus preguntas sus dudas sus comentarios y gracias por este por este momento espacio doctora muchísimas gracias qué interesante tenemos una pregunta de Blanca Blanca ¿quieres hacerla tú? hola sí gracias gracias a ti pues sí el el mural de Pablo Higgins está actualmente obviamente está en Michoacán ¿no? pero ¿en qué parte? no es la escuela estado de Michoacán es una escuela que está en la ciudad de México ay perdón que me perdí estoy buscando sí es una escuela que está en la ciudad de México no me sé la dirección pero si la encuentro se la paso a Liz y ella te la puede pues poner si quieres dejarles tu correo hay una hay una obra hay un libro que escribió la autora se llama Aida Rodríguez Parampolini está publicado por el Fondo de Cultura Económica y se llama muralismo no me acuerdo qué del muralismo donde habla de todos estos murales que se pintaron en las escuelas a principios de los 30's este que te llamó la atención es uno de esos murales y en ese libro encuentras la dirección de esta escuela del estado de Michoacán así se llama la escuela pero está en la ciudad de México muchas gracias es que yo vivo aquí en Morelia y estoy en Michoacán entonces yo decía ay pues qué emoción voy a ir pero pero te voy a decir los murales que puedes ir a ver están ahí en la bueno ya seguramente los conoces los de la sermán en lo de Grace Greenwood si lo conoces en la universidad pláticamente está ahí en la universidad de San Nicolás ahí en el centro de Morelia ahí hay unos murales muy bonitos de Grace Greenwood ahí también hay unos murales de unos más bien unos cuadros monumentales que son muy grandes pero no son murales de Fermín Revueltas y están también bueno en Jiquilpan están los de Orozco que no está tan lejos de Morelia y están hay otros de unos artistas norteamericanos en una iglesia ahí en junto al centro cultural Francisco Javier Clavijero ahí hay otro hay un hay un templo y ahí hay murales también muchas gracias es muy interesante todo jaja muchas gracias interesante doctora y bueno y sin querer acaban de contestar la pregunta de Manuel Zárate que decía justo también en este sentido que si los murales de Jiquilpan siguen ahí sí ahí es es una historia muy interesante porque esta este lugar donde están los murales de Orozco en Jiquilpan es una biblioteca ahora pero y que además se encuentra exactamente enfrente de la que fue la casa donde se donde nació Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas como saben nació en Jiquilpan Michoacán y su casa enfrentito empezaron construyeron un santuario a la Virgen de Guadalupe cuando Lázaro Cárdenas era no sé si era gobernador sí creo que era gobernador de Michoacán expropió el santuario a la iglesia y lo transformó lo quería hacer un centro cultural y se lo dio a Orozco para que pintara ahí es un templo pequeño que está bueno ex templo que está lleno de murales de Orozco y y bueno con el tiempo se convirtió en la biblioteca Gavino Ortiz pero originalmente era un templo católico dedicado a un santuario a la Virgen de Guadalupe que lo expropió Cárdenas y que fue decorado por José Clemente Orozco y se puede visitar porque es una biblioteca es una visita muy interesante ay no te escucho perdón estaba silenciada les acabo de compartir una liga en el chat chicos chicas chicas donde hay información de una tesis de la UNAM sobre los murales de O'Higgins en la escuela en la escuela de Michoacán Estado Michoacán sí yo creo que con eso pues a lo mejor puedes encontrar más información blanca muy bien doctora yo esto es a título personal estas imágenes que tienen como este ideal futurista por un lado las imágenes de Diego Rivera y por el otro como como esta manera de pintura abstracta de Orozco tienen que ver justo como con el ambiente artístico mundial que bueno ambos habían estado estudiando en otros países y de alguna manera pues es como la tendencia en ese momento o sea porque tienen lenguajes tan diferentes es la pregunta bueno Diego Rivera sí son muy diferentes los lenguajes tienes toda la razón y como son diferentes los lenguajes dicen cosas muy diferentes cada uno de ellos ¿no? fíjense como las imágenes de Diego Rivera nos dan una cierta seguridad porque son muy hay mucha armonía es muy difícil encontrar en un mural de Diego Rivera un drama o algo que nos inquiete en cambio Orozco es totalmente lo contrario eso sucede porque el lenguaje que va a privilegiar o que va a usar Diego Rivera durante toda su etapa como pintor nacionalista es más bien clasicista o sea sus formas son muy 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 integradas o sea muy completas muy proporcionadas siempre ve la composición que sea equilibrada él es un clasicista de raíz mientras que Orozco es un expresionista Orozco puede pintar como vimos las masas así como solo bocas con trazos rayones y eso nos da una sensación totalmente diferente de pues de algo incompleto de algo que nos inquieta de algún modo vemos muchísima fuerza de trazo y eso nos lleva pues a una apreciación más bien subjetiva de la pintura de Orozco mientras que de Rivera como es tan perfecto en sus acabados y en sus figuras y es un gran dibujante nos lleva más a una a una idea de la realidad de que así era México ¿no? Pero en este sentido mi comentario también es es muy interesante ver como la construcción de la pintura de Rivera muy pues como como bien nos dice clásica ¿no? como estos estos morales renacentistas ¿no? estos personajes en tres como si fuera un asunto religioso casi y pero como que distorsiona o rompe digamos con esto tan clásico el paisaje futurista como eso 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 me me llama futurista ¿a qué te refieres? ¿a que tiene como una especie de collage? sí y las construcciones y las máquinas ah ya 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 las fábricas sí pues sí no bueno es una manera moderna digamos de darle es un giro vanguardista al clasicismo de hecho en Europa que creo que por ahí iba más bien tu pregunta en Europa un poquito antes de la primera guerra mundial y hacia la década de los veintes hay una corriente artística que se denomina clasicismo vanguardista o también se le llama retorno al orden en el que estuvieron participando Pablo Picasso Fernan Leger bueno una serie de artistas europeos Mario Cironi sí que tiene que ver con la vuelta a las formas clásicas pero desde una perspectiva moderna vanguardista y por lo tanto pueden incluir máquinas pueden incluir objetos de la modernidad pero en el lenguaje vanguardista entonces sí realmente como tú dices se da una especie como de dialéctica podemos decir entre la modernidad y el lenguaje de lo clásico que genera una una noción de utopía más muy positiva realmente no apocalíptica como luego nos presenta Orozco Orozco es muy apocalíptico que de pronto vemos unas imágenes que decimos está muy fuerte esto mientras que Rivera siempre nos da una seguridad de que el progreso es algo positivo que la máquina es algo positivo hay una relación armónica entre el ser humano y las máquinas mientras que Orozco para nada y eso tiene que ver también con el lenguaje clasicista y que usa muchos recursos como bien dices de este futurismo tecnológico pero desde un lenguaje clasicista muchas gracias doctora no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta de nuestros chicos que el día de hoy están acompañándonos algún comentario adelante Blanca sí que sí la figura de la maestra rural es como constante en el moralismo porque aparece varias veces ¿no? sí bueno en ciertos en ciertos en ciertos este artistas sí Orozco por ejemplo no pintó a la maestra rural ni Siqueiros pero Rivera se convirtió digamos en una imagen de Rivera y de artistas que trabajaron con Diego Rivera como Pablo Higgins o que estuvieron cerca de Rivera como Ramón Alba Guadarrama aunque no es una imagen tan extendida como la del campesino y del obrero la maestra rural es otro de los componentes digamos sociales de esta imaginación del Nuevo México hay una tesis que ahorita si puedo se las pongo aquí sobre el tema de la maestra rural ahorita te la pongo aquí en el en el chat sí por fin también me gustó que Aurora Reyes bueno también se ha de referir tal vez a un atentado en específico pero también la representa tal vez no la llame la maestra rural pero sí sí Aurora Reyes pues sí pone un episodio real de la violencia contra las mujeres sobre todo bueno las maestras es que a las maestras bueno también en el taller de la gráfica popular en los años 30 hacen una carpeta de gráfica que se llaman asesinato de maestros rurales así se llama la carpeta y tienen como 10 láminas ¿no? porque mataron pues sí una cantidad importante de maestros o los agredían o los sacaban de los pueblos pues porque se peleaban con las autoridades eclesiásticas de ahí o el cura o el terrateniente o sea hasta hay una película ¿no? la de Río Escondido que cuenta es del indio Fernández que cuenta la historia de María Félix que era la maestra rural que se va a un pueblo y etcétera etcétera ¿no? o sea se convierte en un personaje prototípico del México revolucionario pero también como una mártire como que sacrifica su vida por llevar la educación y la civilización y en donde la rechazan pues siempre tiene que ver al personaje reaccionarios como el terrateniente o como el cura ¿no? se convierte en una alegoría de la lucha de la nueva mentalidad revolucionaria por pues digamos por este por ser aceptado entre la población y todos los elementos retrógrados que no la que no la aceptan ¿dónde está esa tesis? ¿dónde está esa tesis? Sí, pero bueno mientras está la tesis comento que es muy interesante también como dentro de esta idea del progreso ¿no? que presenta el muralismo a partir de la educación y de la maestra como la madre de la educación del pues justo es como la madre es como una madre que ella renuncia a su propia familia a su pues digamos a su vida personal por ser una madre colectiva totalmente de acuerdo aquí está y que durante muchos años como esta idea también ha menguado en el en el en el colectivo ¿no? de de nuestra identidad nacional esta idea como del magisterio de las maestras en femenino como la madre de de la conciencia de este país sí totalmente ¿no? o sea es un papel social importante que antes no tenían las maestras tenemos una mano alzada de Alice adelante Alice soy Blanca me fui me puse acá y acá tengo mi nombre artístico tienes el nombre artístico muy bien adelante Blanca sí no que también se ve como esta imagen tal vez más como hacia la madre de la maestra en una de las que pintó Diego ¿no? en el que la maestra está al centro y está donde estaban las niñas donde estaban como dos niñas nada más y estaba la maestra dando clases pues se ve como muy muy eso ¿no? como sí y además siempre con esta como ella atiende a los ancianos del pueblo a las señoras y a los niños ¿no? como que es raro ver maestras con hombres de su edad siempre es como que es una autoridad pero entre maternal y bueno y también este con su papel de maestra ¿no? sí como también como servir ¿no? servir a las totalmente y ese es el discurso de todos José Vasconcelos así como decir que se sacrifiquen que entreguen su vida por la patria y las maestras a veces entregaron su vida o sea sí mataron a varias en diferentes lugares muy bien ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿algún comentario? ¿no? bueno pues en ese sentido queremos agradecer a la doctora Itzel que haya compartido el día de hoy con nosotros con nosotros este tema tan interesante y les recuerdo que esta es nuestra penúltima charla si quieren ver las anteriores pueden buscarlas están en el YouTube en el canal de Comunidad Cultura Unam ahí las pueden encontrar y encontrarán también esta nuestra próxima cita será el 25 de noviembre y bueno será nuestra última charla de este ciclo en torno al moralismo derivado de el centenario del moralismo en México que estamos retomando desde la universidad y por supuesto desde Comunidad Cultura Unam muchísimas gracias doctora muchas gracias a todos los que el día de hoy asistieron nuestras compañeras y los esperamos para la próxima muchas gracias 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 Liz gracias Brenda bye gracias gracias gracias